Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al Hoy Porque Quiero en la torre de la terraza, perdón, pero el alma no nos dejó disfrutar de la terraza, así que igual bueno, estamos aquí recogidos y un poquito de calor para el frío. Como siempre antes de darles con la charla de hoy, que da inicio al mes de mayo del Hoy Porque Quiero, invitarlos a lo que es la próxima semana. La próxima semana del Hoy Porque Quiero es una semana extraña y especial. Extraña porque no vamos a estar en las sedes normales del Hoy Porque Quiero, vamos a hacer dos sesiones totalmente distintas. La primera que es el martes 8, que normalmente estamos en calle 9, nos vamos a ir para Matelsa porque hay un evento que se llama Sense6. Dura todo el mes, esa es su sede principal y van a estar hablando de biotopía. Es como toda una reflexión de la tecnología y la vida como se ve afectada. Y nosotros vamos a estar ahí con una charla que se llama Psicotrónica. El que va a hablar es Camiluri de Posada, él es abogado y fue marcado en su infancia por el renacimiento robótico de Alex Morphy, Robocop. Entonces esa es la charla que tenemos en Matelsa, repito, eso es ahí en esta zona que va a ser el distrito artístico entre la 30 y la 33, al lado de la catedral, que no recuerdo el nombre. Pero bueno, es por esa zona. Y el jueves también es especial porque el Hoy Porque Quiero se ha empezado a replicar en algunas partes y en Cartagena han sido muy juiciosos y todo este año, lo han estado haciendo los miércoles y nosotros los llamamos y les dijimos que queríamos ir a Cartagena, obvio. Entonces fuimos a Bogotá, nos vamos a ir a Cartagena. Entonces vamos a estar en Cartagena, Hoy Porque Quiero Cartagena contando la historia de este parche, pues de cómo nació y cómo ha sido todo este tiempo. Entonces, pues si están por Cartagena, invitados, nosotros vamos a estar el día jueves. Eso quiere decir que no tendremos charla en Medellín, porque como vamos a estar allá, pues imposible. Bueno, también lo otro es estas charlas en el claustro, pues son invitadas por Confama, es un experimento ahí de lo de hoy, el claustro. No puede haber aporte voluntario por asuntos tributarios, entonces hoy no pasa el tarrito para los que han estado. Pero hay otro tarrito que es de Calcomanías que se lo pasamos ahorita, listo, con andas que quieran. Y bueno, cortesía del claustro con Confama, listo. Yo creía de las que quieran, porque a mí no me he hecho eso. No, eso ni te raro. Bueno, sin más entonces, la charla de hoy, claves para construir paz en lo cotidiano, tenemos a Daisy, que es psicóloga y brujo en construcción del Castillo de Brujas, Lilo Rodríguez, gestora cultural y apasionada por las calcomanías de lo mismo que quiero. Y Rodrigo para filósofo y músico. Muchas gracias y un aplauso por la historia. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré mis brazos. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, te haré con amor el amor. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, si hay con qué hacer el amor. Esto lo escribe en algún momento y por ahí está en video, Jotamario Arbelades. Y si bien voy a ser muy atrevida en muchas ocasiones porque mucho de lo que voy a poner en la palabra no es precisamente de mi equipo o pareja o mi equipo pareja y el acompañante, sí tiene que ver con muchísimas de las conversaciones que hemos tenido cuando nos juntamos por ahí. Empezamos con esto que habla sobre la guerra y no es porque necesariamente esté concebida la guerra como el antagónico a la paz, ¿cierto? Pero si es algo que se escribe desde lo que hoy nos está moviendo a nosotros y que Andrew ahorita olvidó mencionar y que es una palabra que a mí me encanta muchísimo y es lo orgánico. Y desde eso orgánico podemos hablar de la guerra, podemos pasar por la paz, pero podemos darnos cuenta también que esos dos asuntos nos están tocando constantemente y que no están ligados ni a la paloma blanca con las hojitas de laurel, ni a las armas, ¿cierto? Sean cortoconsantes o sean de fuego. ¿Clave para construir paz desde lo cotidiano? Pues bueno, tengo aquí la tarea un poco, ahorita hablábamos acerca de si lo que iba a hacer era ofrecer disculpas y después como no, no es una disculpa, pero sí en el fondo no estamos acá con la verdad, no tenemos la verdad sobre absolutamente nada, pero sí hay una verdad al respecto y es que estamos interesados constantemente todos los días, quizás en ocasiones de manera inconsciente, de construir paz. En otros momentos de la historia, en otros contextos hablaremos de buen vivir, de bienestar, de convivencia, en este mismo instante podremos hacerlo en muchos momentos de encuentro, pero digamos que lo que recome y también un poco por la premura, por lo que está pasando el país en este instante y hace un buen ratito, es la paz. Sentimos que si bien ahora está un poco de moda el concepto, quizás pareciera en ocasiones que se ha prostituido un poco, todo lo que venimos haciendo hace un buen rato, los locos y locas y hippies que estamos acá, otros que no pudieron venir, otros de otros lugares, tienen que ver con la paz, ¿cierto? Con lo que les contaba inicialmente, que son esos otros quizás sinónimos de hacer las cosas bien, parchados, sin llevarse a nadie por delante. Además, teniendo en cuenta también algo que sucede en ciudades como la nuestra y es todo eso por lo que tenemos que pasar, independientemente de un montón de situaciones, si tenemos corredores de droga y de armas, si tenemos territorios, hablando del territorio habitado, el que utilizamos, en el que nos sentamos, si tenemos territorios que son muy valiosos para algunos actores y actrices también, pero está ese asunto pues ahí constante. Yo voy a estar mirando el papelito porque si no termino hablando desde que me disfrazaba a los 5 años, cualquier cosa así. El primero... Bueno, entonces sigo con algo y es ¿por qué estamos aquí? Empezando a este año, sucedió algo que viene pasando hace mucho rato, a mí me tocó, me tocó ver el champú, verle la tanga a algunas niñas, muy menoritas algunas de ellas, pero siento que tampoco era la forma. Y eso sigue sucediendo. Pero ahora alguien montó en Facebook, en una de las redes sociales que más visitamos, un video de una de estas formas de cobrar venganza de cobrar justicia, en fin. Y una serie de personas, especialmente jóvenes, ahorita van a entender un poco porque hago pues ahí como el énfasis en la palabra jóvenes. Algunos jóvenes de la ciudad de Medellín, otros que tenemos la fortuna de que residan acá, se preocuparon bastante por este hecho. Algunos incluso en esa preocupación se exaltaron al punto de verlo casi como si fuera una cosa nueva. Pero lo que nos preocupó en este equipo es que no es algo nuevo. Son cosas que se están visibilizando y que eso es un poco también lo que nos dejan las redes sociales. Y es que estamos viendo cosas que suceden hace un rato. Y que seguimos casi que en un círculo. Es un círculo vicioso. Es como un boomerang. En donde lo que vos viste en la escuela, ahora lo estás viendo de otras formas, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, en ese momento, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. si quieren los cuantos cupi se las deja cuando tiramos todos al piso, más chinos si, nos tiramos todos al piso no, que no, que no si a mi me da calor me quito los zapatos, no, si son votos si quieres estar ahí si? vamos contextualizo, ok como cálculo, entonces que es legal sí que, contextualizamos bueno, estamos hablando un poco de porqué estamos acá empezamos con un poema de Matamario Arbeláez que personalmente pues me encanta que es un día después de la guerra y vamos en este momento contándonos un poco el porqué tres, dos mechudas y un mechudo se están sentando acá pero que no somos solamente nosotros tres, es un equipo que varios de ellos nos acompañan hoy y agradecemos muchísimo porque estamos aquí sentados hablando de algo de lo que además se viene hablando hace rato, yo la verdad tenía la esperanza un poquitito como atrás o por allá abajo, les decía como escucha, a los jóvenes por ejemplo o a cualquier persona en este mundo mundial llamada Medellín, le interesará seguir hablando de paz y me alegra muchísimo que estemos aquí sentados y sentadas queriendo, no sé, preguntarnos, decirnos, contarnos, escucharnos, compartirnos, vamos entonces un poco en ese asunto y les contaba yo para que se acostumbren los que van llegando que tengo que estar mirando la hojita pues aquí el pastel, la sapeada porque si no les cuento desde que yo nací y es, ¿qué organizaciones estamos hoy acá? o sea, aquí sentados pues, ya cuando participen nos encantaría muchísimo que nos contaran por qué están acá y de dónde vienen también, se vale el habitante del barrio, yo de hecho llegué aquí inicialmente como habitante del centro y después me fui metiendo por otro espacio del que hago parte, creo que entonces voy a empezar de allá para acá, nos acompaña Rodrigo Farada, ahorita Andrew nos contaba un poco, que es músico y filósofo, hace parte de un espacio que siempre, ruego por no decirlo mal, que es Colombia no violenta y él ya nos contará pues ahorita como qué hacen ahí y por qué esa gente terminó metida acá pensándose en el asunto de las escuelas, de los jóvenes y de esas otras formas de construir con otros o entre nosotros, ¿cierto? porque en ocasiones ese cuento de hacer con los demás suena como a que les decía también al principio, yo tengo la verdad, yo se la llevo a alguien y ese alguien va a aprender de mí, te das cuenta vos en el camino, te das el tocazo, que es una vaina en doble vía o triple o la que sea que sea, nos acompaña también Bessie, psicóloga movilizadora, tenaz, bruja en construcción del castillo de brujas, en realidad se mueven un montón de cosas, pero hoy nos acompaña desde ese lugar y también nos va a contar ahorita que hacen un montón de mechudas pensándose este cuento del habitar la ciudad, de las violencias, en fin. Y bueno, pues les tocó sentarse hoy conmigo, yo respondo al nombre de Lilo, habido el centro hace un rato y hace unos días me enamoré, yo me enamoré mucho, me enamoré de una propuesta, de un proyecto que me cojo y me ha dado millones de vueltas que es de galería activas, a mí me enloquece y para que lo tengan por ahí anotadito, todo lo raro, todo lo raro, yo lo quiero para mí, eso es mío, cuatucha. Entonces, habido mucho el periodista andándome ahí con Juan Fernando Espina, en algún momento le digo como, marica, no, o sea, estoy cansada de andarme en esta ciudad, de encontrarme a todo el mundo por todas partes, uno ya no puede ir a algún lugar y estar como solo, quebrar una botella, no sé hacer un daño nada, uno conoce a todo el mundo. Me dice, no es así, y yo que sí, que yo me lo paso andando todo el día, en el centro, en el centro no hay nada que hacer, no va a caer, no va a caer, no va a caer, no va a caer, no va a caer. Me dice, no, no conocés, conocés divas, eso me sonó súper nuevo, pero divas, cual divas. Yo pensé que me iba a llevar por ahí a la vueltecita, en la zona del periodista, ese lugar es muy rico culturalmente, y también lo gastronómico, pero tiene muchísimos espacios que vos no te das cuenta, vos ves una puerta X y entras, y eso es un paraíso, o hayas noquillas, o hacen café, o una cosa, hay un puesto de empanada súper brutal, es una cosa muy mágica, y eso es lo que me gusta, es lo aparentemente raro, ¿cierto? Que siempre te está contando otros asuntos. El caso es que le digo que en dónde queda divas, me dice que en barbacoas, yo no habitaba mucho barbacoas, no era un asunto de miedo, de hecho cuando empiezo a andar en el centro de la ciudad, me ando entre el parque Bolívar, que había ahí, no sé si aún un ciclo de cine, y la playa, que había un ciclo de club de lectura, club de lectura, perdón. Pero el caso es que bajamos, está de noche, yo súper fascinada, conozco este espacio, y de galería activas, es la galería de un bar, de un bar de mujeres trans, de un bar de mujeres trans, que ofrecen su cuerpo, no quiero disfrazarlo, que trabajan con su cuerpo, ¿cierto? Entonces ahí quedó yo más fascinada, no, pucha, no puede ser, no tiene galería en un bar, además acá, no, me quiero quedar. Al día siguiente me busco el contacto de Miguel, estamos hablando dos días después, nos quedamos hablando como ocho horas seguidas de todo lo que sucede ahí, yo súper encarrotada, y pues bueno, aquí estoy, me acompaña uno de los chicos del equipo que voy a acercarse a la mano, él es Omar, es un hombre brillante, que hace parte de ese lugar, hace mucho más tiempo que yo, y qué pena si de pronto mis compañeros no se van a ir por tanto hablando del lugar, pero sí quiero como aprovechar, aunque vamos a seguir hablando durante todo este espacio, para hacerles la invitación, para hacerme una invitación a conocer The Gallery, recordar que yo creo que a todos les ha pasado, a todos los que estamos acá, que somos de esas inmensas minorías que habitan la ciudad, ¿cierto? Somos los raritos, los perudos, ¿para qué creen eso? ¿Cuál paz ni qué nadie? Trabajar haciendo qué, ¿quién le paga? Algo así sucede con The Gallery, es un equipo de trabajo súper bonito, súper apasionado, pero que además está creyendo en algo, en lo que hasta el momento, que más adelante también les voy a apuntar, cuando uno está haciendo gestión y tiene que convencer al otro de lo vendible que es el vivir, lo orgánico, lo hecho con las manos, lo común, lo cotidiano, cuando tenés que pensarte en eso y te lo pensás desde algo que además está transgrediendo, lo típico, lo tradicional, son chicas que otros no ven como chicas y que además señalan de otras formas muy brutales, cuando vos estás haciendo eso es muy difícil, el que empecemos a habitar algunos espacios y tenemos ahí grandes ejemplos, entre esos ya me voy a salir de acá, así que no sé eso, nos damos cuenta que eso hace parte de esas transformaciones de lo cotidiano, entonces, bienvenidos a The Gallery, y ahí sí, ahora sí, me desvisto de la palabra, con ustedes, Rodrigo y Deiz, o Rodrigo, como les decía. Bueno, primero que todo, qué gran placer estar acá, yo creo que lo que vinimos a hacer el día o la noche de hoy es como a desnudar un poco como lo que nos ha dado resultado en nosotros, a nivel personal y a nivel también institucional. Hace ya bastantes años, todo comenzó, desde lo que yo estaba haciendo un poco, viendo como la situación tan violenta que pasamos todos los días, en todo momento, yo estaba creo que en sexto, séptimo, y yo me acuerdo que por mi acento se dan cuenta que soy bogotano, y estudiaba en un colegio que se llama León 13, que es en el centro de Bogotá, salesiano de León 13, es una iglesia toda bonita que te hacen siempre fotografía de los salesianos, por mi hija, que lo mía. Y yo, para llegar al centro tenía que comer, pues, mi hubo normal, corriente, pues, y desde que uno sube al bus, ve como esa tensión de la gente, ¿no?, la mirada, de las personas, y cuando uno entra más, yo sé que más de dónde está Parísas pensando sin error. Sí, pero pasa como con todo el mundo, y cuando uno entra a un lugar hay como tensión, y cuando no hay vueltas en el bus, porque el tipo cuando fueron de 50, entonces también hay como una cosa afundan, y no sé, como que había un montón, como que yo nací y les decía, pucha, este mundo es como muy violento con todo, como que todo el tiempo hay violencia en todo, en las miradas, en la forma de hablar con el otro, en la calle la gente no se mira, aquí, a mí me encantaba que hace 20, desde hace 20 años estoy en Medellín, y a mí la primera vez que yo llegué con ustedes, Paisas, es delicioso que uno pase de ustedes muchas veces, y desde hace 20, los que están perdiendo, lo digo con sinceridad, y sí, con todo lo espero, pero desde hace 20 años uno pasaba como que la gente era más sonriente, aquí, entonces con Roberto París, que mira, entonces qué rollo, qué rollo, porque realmente se nos da la gente. Y a mí me fascinaba ver ustedes, Paisas, ese carisma me fascina, todavía hay a todos en Colombia, nos encanta eso, de ustedes y de los costeños. Mis papás no se hablaban hacía 17 años y se detestaban, mi papá cascaba a mi mamá literalmente, porque llegaba a tomar, tragueado, eso no ocurre casi en los colombianos, es muy raro el de aquí en Colombia, en Latinoamérica, ese tipo de cosas, el mamá que le gusta el trago y no se podía ni ver, hacía 17 años y yo le hablaba a mi mamá del tema de mi papá, y era vetado, y el tema de mi papá, y el tema de mi mamá era vetado para mí, pues en sentido sombrario, pues llega un momento en el que yo comienzo a estudiar filosofía aquí en la Uribeiana, y filosofía de la no-violencia, no me querían como aceptar la tesis de grado, no quería hacerla sobre algo que funcione, porque es muy bacana la de Heidegger y de Kierkegaard, y de Sartre, y bacanísimo, y me iba bien hablando de ellos, yo no estaba bien con la palabra, pero yo quería que mi tesis funcionara aunque fuera para mí, porque las tesis de grado casi siempre se archivan y se quedan en una biblioteca o en una universidad, es lo que yo he visto en el 99% de los casos, y yo dije, madre, tiene que ser vivo en un tesis, y yo comencé a estudiar con una película que me vi de Gandhi, y dije, madre, esto es lo más cercano que hay de un superhéroe real, cómo hacer que el otro se doblegue desde la no-violencia, y eso me pareció súper atractivo, es un poder muy fuerte el de la no-violencia, súper poderoso porque es muy particular, y es muy personal, pero también es institucional y político, esa vaina me enloqueció, y comencé a investigar y investigar, y dije que mi tesis quería que fuera sobre ese tema de la no-violencia, efectivamente no me quería nadie en la universidad de dirigir la tesis de grado, y finalmente, el tipo más teso de la universidad, que para mí es el doctor Soto, Gonzalo Soto, allá al lado por Ibariani, me dijo, con su asiento de droga, y me dijo, gracias doctor Soto, me gané una beca para estudiar en Estados Unidos 15 días con la mano derecha de Martin Luther King, con Bernard Lafayette, estuvimos por allá en Boston, en Birmingham, en Alabama, conociendo lo que hacía Luther King, y todo ese cuento, pero a mí lo que más me fascinó y me enamoró, es cuando llegué aquí a Colombia a aplicar, no lo que hacen los gringos, sino lo que es la no-violencia criolla, la no-violencia de los barrios, de cosas como chicas de violentitas, las brujas, y gente que nos comenzamos a conectar por la no-violencia de alguna manera, ese video, no sé si lo puedo mencionar, lo voy a mencionar, pero fue el video de la chica esta delineada, que le cortó el cabello, y la otra la chuzó, y todo el mundo quería, no sé si alguno de ustedes vio algo de eso, lo que les acabo de mencionar, la gente nardesa en Colombia, quieren detestar, destruir al otro, pero el ser humano es absolutamente lindo, un colusial o cualquier colombiano, de aquí, seguramente somos todos hermosos, pero más de uno, ojalá que no sea de aquí, pero la gran mayoría querían reunirse, a cascar una pelada, a matarla, le deseaban la muerte, y fue terrible porque nosotros, aquí está Sonia, que nos acompaña en uno de los colegios, pero aquí que les contaremos, hacemos una red escolar de no-violencia para Medellín. La síntesis fue que después de 17 años, que mis papás no se hablaban por fin desde la no-violencia, un 24 de diciembre, ellos se miraron a los ojos, hay un filósofo judío, que es Lavinaz, y él dice que cuando uno se mira a los ojos a otra persona, uno quiere construir un mundo que es otra persona, pero cuando lo miras desde lejos lo quieres destruir, a mí esa teoría me pareció muy bacana, mi papá y mi mamá se miraron a los ojos, después de 17 años de odiarse, y hasta el día de hoy son amigos, y mi papá es un vaciado que nunca ha tenido un plan con mi mamá, siempre ha tenido los recursos suficientes y ahora ella le ayuda a él, después de que casi le amarran un martillaje en la cabeza, literal, y como raro en esa época, las mujeres no denunciaban, en la fiscalía nadie no lo denunció, porque es que es el hombre y todo el cual, ¿no? Entonces, con todo ese cuento que les quiero decir ya para sintetizar es, yo veía un mundo muy violento, en los colegios de súper violento, pero tal hora, que era el más fuerte del colegio, una vez me escupió, porque no sé, sé cómo le daban acá, una flema, a lo rolo un vergajo, y me cayó acá, y volví a mirar en el más todonté ese, y a mí me dio una rabia, por más que fuera el más pesado del colegio, le dije, ¿sabe qué otra hora? y le mostré la misma, y me cogió los brazos la fue mi cuerpo, le comenzó a hablar, y me dolió mucho, ¿tuvieron la misma así, o fueron también ustedes? Bueno, ojalá que no. En el colegio también hay una violencia absurda del bullying, y la gente, en muchos casos, cuando eres de un partido político, de una religión, de una tendencia sexual, si eres académico, no eres académico, la academia también tiene mucha tensión violenta, lo sé, aunque yo también soy filólogo y ahí estuve, entonces comienzo yo a ver ese panorama y dije, ¡ni porro! No voy a vivir un día más en esta vida sin hacer algo con esa situación, y lo que hice fue comenzar a construir un sueño que se llama Colombia No Violenta, lo legalicé, todo me tocó porque me contrataban de sur para dar conferencias y todo ese tema, y la construí, que se llama Colombia No Violenta, y ahorita que se suelto bien como lo que vamos a hacer para darle paso a veces. Bueno, esta historia no va a ser tan individual, tan personal, ¿cierto? Va a ser más una historia colectiva. Pues Castillo de Brujas también nace por una chica que quieren juntarse al ver una cantidad de situaciones que las agreden, que las vulnera, que las pone a cuestionar, ¿cierto? Estas chicas, y lo digo así porque yo no estuve en el inicio del Castillo de Brujas, yo llego después. Pues estas chicas dicen como, bueno, ellas decían parte del movimiento de la ciudad, ¿cierto? Y aquí se presentaron algunas dinámicas de violencia o de competición con las que ellas pues no estaban de acuerdo, ¿cierto? Esa competencia que también ha sido histórica de las mujeres que nos han dicho que tenemos que competir con la otra, que hay una más linda, que hay una más inteligente, que hay una mejor. También se presenta en esas organizaciones sociales. También se generan estas rivalidades en los sociales, en los colegios, en las universidades, ¿cierto? Y entonces aquí ellas se dan cuenta de cómo se están manejando esas dinámicas y deciden juntarse. Juntarse para presentar un proyecto, para conversar. Y también inicia la conversación en el poder decirle a la otra y le caerle más. Pues ahí. Hay unas cosas con las que yo no comparto, ¿cierto? Y además que yo no soy capaz de construir. Pero lo charro es que desde esa, como esa posibilidad de decirle a la otra que no esté de acuerdo con ella, se puede empezar a construir, ¿cierto? Y ahí nace el casillo de luz. Como todo este movimiento, todo este discurso también. Todas esas ganas de construir. Y tampoco es, es malo decirlo, pues el asunto de las mujeres también es un tema que últimamente se está tocando mucho, ¿cierto? Están organizando una cantidad. Y no es malo. No es malo que sea el boom. No es malo que pronto sea, por decirlo de alguna forma, la moda. No es malo. Porque también lo están organizando en las otras prácticas, ¿cierto? Es las mujeres que lo están reflexionando, que lo están cuestionando, que están cuestionando también los lugares que las han victimizado y que las han, de cierta forma, con los papás. Bueno, Castillo de Brujas nace ahí. Y lo que se trata también es hacer una reivindicación de lo que es la bruja y de lo que es el castillo. Por eso no. Entonces bruja para reivindicar también lo histórico, todas las mujeres que fueron quemadas por ser brujas, por ser señaladas, por oponerse a una estructura de poder. Y Castillo también lo queremos reivindicar desde... pues siempre se ha dicho que Castillo es el lugar de las princesas, ¿cierto? Y que está dado por... porque hay nueve reyes y de reyes, ¿cierto? Y que no hay un príncipe que siempre tiene que llegar a salvar a su princesa, ¿cierto? Y a darle como su castillo. Pero entonces también lo que queremos hacer nosotros con esa palabra es pues decirle a las mujeres que las brujas también son dueñas de su castillo. que también lo pueden construir, que lo pueden reconstruir, que pueden tener las ventanas de la forma en la que quieran tener, ¿cierto? Que ellas tienen las llaves, que le dan las llaves de la persona que quieran, o que le abren esa puerta y las ventanas a las habitaciones que quieran, ¿cierto? Entonces también es un asunto ahí por reivindicar también este lugar y este papel de la mujer en la sociedad, ¿cierto? En el familiar, en los madres y las mujeres. Y entonces también desde esa movilización de estas mujeres, lo que queremos es también como incentivar la situación de las mujeres. ¿cierto? Y poner en la ciudad otros discursos. Y poner como esa voz de, 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 que estas mujeres, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de la formación sociopolítica, a través de la educación popular, a través del trabajo comunitario. ¿Cantilio de brujas tiene, pues tenemos como toda una mística, ¿cierto? Tenemos unos poderes, tenemos unos principios, que en los principios decimos que es nuestro tarot. Y también ese tarot es como la forma en que vemos el mundo, en la forma en que también nos relacionamos con este mundo. Y es también lo que incentiva la planeación de todo lo que hacemos. La forma en que nos mueven en la ciudad, la forma en la que nos mueven en los municipios a los que vamos respecto a conviertan en este discurso. Ya, entonces pasemos, pasemos a, a otra cosita ahí. Y si quieres empiezas tú, Rodri, para que yo no me empericule. ¿Me empericulo? Me empericulo. Me empericulo, bueno. Bueno, queremos, queremos hablar esta noche y un poco también como para conectarnos con lo que sospechamos que ustedes hacen en sus territorios y en sus vidas. Y desde lo orgánico, vuelvo a esa palabra, y desde lo cotidiano. O sea, eso, eso que no, que no tiene una fecha establecida para cada mes, cada dos meses, trimestral, sino que se siente todos los días. Y son esas experiencias o esas vivencias que desde cada uno de los espacios habitados nos está moviendo para que queramos generar ciertas transformaciones o cambios. O no necesariamente generarlas, sino hacer parte de esos grupos de personas que ya las vienen generando o las vienen haciendo. Bueno, voy a empezar entonces por divas. Yo recurro de nuevo a la lectura. Uno de los chicos del equipo escribió algo que me parece genial porque creo que recoge en gran medida todo lo que es este espacio y por qué es tan importante, porque personalmente siento que es un lugar que independientemente de donde esté mañana, pasado o mañana, ya está tatuado en un corazón mundial. A una cuadra de la Catedral Metropolitana, en el Parque de Bolívar, queda Parra Fox. Una zona estigmatizada en la ciudad de Medellín, cargada de imaginarios negativos que hacen que en general las personas pudieran pasar rápido o mejor no pasar, a menos que comercie o viva algo. Divas. Un bar de chicas trans emerge sobre sus motivos iniciales como lugar para las transacciones con el cuerpo, como un espacio en construcción permanente y colectiva en el cual poner en diálogo, en el cual poner en diálogo, perdón, concepciones sobre el cuerpo y la ciudad, entre personas propias del lugar con personas ajenas, para replantearse modos de ver, de entender y de valorar las diferencias, para aminorar las distancias y reconocer la riqueza de cada individuo en sus múltiples dimensiones, fuera de los estereotipos y convenciones marginadoras. Divas es un bar y es galería. Está en una zona del centro, donde muchas familias viven entre realidades complejas que vulneran el cuerpo y la dignidad de niños, niñas y adultos. De ahí que, como lugar de encuentro, se propone brindar nuevas lecturas desde el arte y la cultura que permitan ampliar las perspectivas. Entre esas condiciones, operan lógicas venidas tanto del arte contemporáneo como de las expresiones populares. Es un cruce abierto a las experiencias académicas entrelazadas con el andar de la calle. Más que una institución, es un espacio que se reconfigura con cada proyecto y cada persona que lo interviene, con una propuesta artística o simplemente con una visita. Más que un sitio para hablar de género, cuerpo, erotismo y de rótulos como transexual, marica, travesti, macho o hembra, se invita a llegar sin prejuicios para reconocer en todo ser humano un proyecto inacabado. DIVAS se propone dar cabida a múltiples experiencias desde la alta y la baja cultura, donde caminan de manera conjunta el arte y la vida. Más que un espacio y una activación performática, DIVAS es la intención de crear comunidad. Sentía que de pronto era mejor colgarlo por ahí, pero que también no es igual irse sin esto. Y se lo agradezco muchísimo a Omar, que ya lo había presentado ahorita. Yo estoy enamoradísima de este equipo porque todo es así como lo acabo de leer. Y entonces, bueno, vamos a las vivencias. Yo quiero partir de algo porque creo que lo podemos cruzar de una vez con las experiencias que han cambiado las realidades de esos espacios en los que nos movilizamos. A ver, el centro de la ciudad es una de las tres comunas más violentas o con índices de violencia en la ciudad, ¿cierto? Y además no es la primera, que eso es lo sorprendente, pero sí es ese lugar que nos llena de miedo. Es decir, no andar con otra persona, el centro de la ciudad es para mí así. Uno se va acostumbrando con el tiempo, yo menos mal acostumbre porque amo esta comuna, la comuna 10, la Candelaria, pero cuando hablamos, por ejemplo, de ciertos sectores, ahí vuelvo entonces a la categoría jóvenes, esos sectores nos hacen temblar muchísimo más. No es igual cuando viene una persona con ciertas características, por una tendencia, eso es lo que nos han enseñado y la cultura nos ha mostrado, y esa persona es un joven que cuando es un adulto no corremos con la misma intensidad ni se nos acelera el pechito. Pues resulta que entre esos índices de violencia hay algo que no podemos negar y que es de lo que partimos los chicos y chicas del equipo de Gabriela Divas. Y es que sí, las chicas trans ayudan, aportan a ese índice de violencia del centro de la ciudad y de la ciudad en general. Pero que ahí también hay otros asuntos, no por justificarlo, pero sí para tenerlo en cuenta. Nunca un rostro es tal y como se ve, hay una cantidad de experiencias vividas que si tú eres la misma experiencia que yo, no vamos a entregarle al otro lo mismo como respuesta, ¿cierto? Entonces, tampoco vamos a generalizar, perdón, hablando de las mujeres trans, de las mujeres jóvenes trans en la ciudad, pero sí creo que hay que hacer la salvedad y reconocer que en ese asunto de habitar la calle hay una preocupación ligada directamente a las chicas. Entonces, bueno, como escucharon un poco, nace Divas como un bar, se va transformando en un proyecto. La persona que está a la cabeza, ahí que es Miguel, de la mano de Juana, de Omar, Teresita y Jorge especialmente, que son muy cercanos, son además artistas, son muy cercanos al arte, empiezan a pensarse algo súper loco, que ya existe en algunos lugares del mundo, pero que es difícil encontrar en la ciudad de Medellín y en el país. Y es una galería de arte en un bar. Además, un bar en una zona en donde los bares son el sitio como de pueblo oscuro, escondido, ya sabemos pues algunos que no es un espacio muy visitado, esta zona no es muy visitada. Y ese lugar, cuando entras, es un espacio con la oscuridad, con lo que necesita la noche, no sé qué, el erotismo, la cosa. Pero igual, a la izquierda, te empieza a recibir con una cantidad de líneas y de colores. Y hay un momento en el que te cruzas con una puerta, y como si estuvieras entrando a un lugar lleno de magia, y en realidad lo es, está la galería, además separada por el orinal. Es una cosa fascinante. El orinal y la puerta, ¿cierto? Y ahí empiezas a encontrarte otros colores. O sea, hay una gama impresionante que, de cierta manera, también te está contando la historia de la zona. ¿Cómo algo que parece una cosa termina siendo otra? Y entonces mucha gente que llega, como yo, empieza a enamorarse del espacio, empieza a proponer una cantidad de cosas, y hablando de lo cotidiano y orgánico, ustedes saben que cuando uno está en un espacio, o sea, si tú estuvieras aquí con cojines, yo tendría el computador jugado en cualquier lugar, seguramente se me hubieran quitado las botas. Los lugares aún no lo invitan también a comportarse de ciertas formas. Digamos que ese lugar, ligado a ciertas prácticas, pero también a las posibilidades, es lo que en algún momento nos dice a nosotros, como equipo de la galería, que definitivamente eso que estamos haciendo, y que no es tan común, está haciendo algo para cambiar un poquitito esos índices de los que hablábamos ahorita, de violencia, y que sabemos que también se generan en muchos lugares. Vamos a poner un sitio pues bien sexy, bien conocido, como una trece. Ahorita hablábamos con Omar precisamente de Moravia, como esos lugares en donde precisamente la intervención se hace desde el arte, es una particularidad muy bella que en ocasiones algunas instituciones no comprenden o no logran acercarse tanto, porque no vende, no vende que un mechudo, sí, estoy utilizando el mechudo, puede ser un cálido, que un mechudo toque la guitarra, ¿cierto? O que una mechuda loca o bruja esté cantando o esté pintando, o una diva también, ¿cierto? Ese asunto no vende, pero ahí empezamos todos a encontrarnos para creer que el arte sí es una de esas posibilidades para que esto se transforme. Y que si bien, como lo decíamos al principio, el asunto de la paz está bien prostituido, por allá debe estar la palomita súper golpeada, con un montón de cubitas, la pobre y toda la vuelta, esto definitivamente tiene que ver con la paz, esto que hacemos todos los días, el no pasar por encima de otros. En vez de pasar por encima de otros, tomar al que está ahí, lanza a decirle, como, hey, camina conmigo, hoy yo camino con vos, hagamos maricaditas, para ver aquí esto que, ¿cierto? ¿Qué sucede? Y que no sea, vuelvo a lo de los jóvenes, el tomar el arma, o que te obliguen a tomar el arma, todavía nos montan, me meto ahí porque a uno le genera un dolor muy fuerte y también como que te encontrás en momentos sin algo que hacer cuando ves el camión y están montando a los chicos. Pero la galería de arte, de las divas, en este instante nos está gritando y estamos súper expectantes, estamos enamorados, yo creo que cada día nos enamoramos muchísimo más, vemos más posibilidades de cambio, de transformaciones, de poder transgredir una cantidad de cosas, además que como les decía también al principio, es ese rayoncito que uno tiene, de no ir como con lo que va así directo, sino que entre más enredada esté la cosa, uno más se quiere meter. Eso sucede con The Gallery. Les cuento nuevamente, con las chicas te puedes encontrar con muchas situaciones de violencia, pero entonces también les cuento, esa situación de violencia no es porque la niña quiera ser así, la quiera sacar, no, también hay un asunto de supervivencia, hay una cantidad de historias. Y si nos vamos por allá hace rato, en donde la gente vestida como de sábanas, se estaba pensando la existencia desde hace muchísimos años, la mujer que no nació como mujer está siendo transgredida. Entonces empezar a hacer estos acercamientos se van transformando en algunas de esas claves para que lo cotidiano sea un poquitito, un poquitito mejor y entre todos podamos construirlas de una forma distinta. Bueno, pero también recordarles que es un conversatorio. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte, pues también es muy bien recibido. Bueno, ahorita les contaba que Castillo de Brujas tiene sus principios que son tales. Y nosotros dentro de esos principios tenemos uno que es de que una bruja no pisos a otra bruja. Yo creo que para decirlo de una vez, esa sería una de las claves que nosotras tenemos para construir parte de los cotidianos. También como que en el encuentro, en el encuentro con esa otra, comprendamos que también nos estamos encontrando con la historia, con las diferencias de esa otra y de ese otro. Y que es de las diferencias de esa historia, que es de esas historias, se pueden construir juntas y juntas. ¿Cierto? ¿Cierto? Sumándole incluso también a lo que es realismo. ¿Cómo en estos espacios tan diversos que tenemos, con tantas características que tenemos, cómo hacer para construir como esa paz? ¿Cierto? ¿Cómo construir desde los diferentes? ¿Cómo comprender incluso las vivencias que la otra o el otro ha tenido? Y cómo comprender también mi historia, mis vivencias y cómo juntar y cómo entrelazar esas vivencias y sus historias. Para nosotros, desde el casillo, también ha sido un reto, porque también son unas obras históricas que tenemos las vivencias. O sea, incluso el paso del dinero, cuando eso pasó, dijimos que fue también algo que tenía que ver con el género. Por eso también, que las niñas se cojan del pelo, que se cortan el cabello. Eso también da unas pistas ahí de por qué es donde los hombres se pegan puñas y las mujeres se cortan el pelo. También porque se agran, porque los hombres de pronto se abren de otras formas. Que no estoy diciendo tampoco que las mujeres todas se leen así. Pues habrá niñas que se pegan en puños, ¿cierto? Que se pegan en puñaladas. ¿Cierto? Otras formas. Pero eso también son unas características que podemos contar ahí. Y entonces, cuando sucedería todo esto, Castillo Brumán también nos llamaron como, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esas situaciones? Que están también atravesando la vida de ser al joven, ¿cierto? Incluso el tema del deporte en general de las mujeres. Pues sobre el tema de, es que mi novio le está cayendo a la otra, entonces yo voy a ir a reedirla. O me está diciendo, pues, que yo no fui tan linda por ella. Por eso es lo que lo decía ahorita. Esas son unas cargas históricas. O sea, siempre, desde el inicio se ha dicho que las mujeres son matrivales. Pero, ¿por qué los matrivales? Porque tenemos que competir todo el tiempo en quién es más inteligente o quién es más bonita. Incluso mucho más quién es más bonita. Más de quién es más inteligente. También son comunales por mantener relación a ellos. Y por eso, desde el cancillo de Bruja, que es así el rey. Pues entender también todo eso histórico. Cómo podemos transformar. Y es muy intenso también desde nosotras romper con esos ciclos. Romper también con eso que llevamos en el cuerpo. Porque este es tan fuerte. Nosotras, en este momento, tenemos un grupo de estudios. Y hace días estábamos conversando sobre esto. Y una de las chicas le decía que a mí me da mucho miedo pasar por donde hay un grupo de niñas. Porque si me van a mirar todo. Y en la cabeza, ¿cómo llevo la falda? Cómo llevo el cabello, etc. Pero entonces, es un asunto muy cotidiano. Pero también hay otro asunto que se tiene como otro lugar. ¿Cierto? Como otra relación con esas violencias que tenemos en el caso de las mujeres. ¿Cierto? Y es que, aparte de que una me está señalando todo el tiempo por cómo estoy, cómo me he visto y qué hago. También están otros que me dicen también desde la mirada señalizadora, ¿cierto? Desde la crítica de cómo tengo que cocinar, a qué horas le tengo que servir, a qué horas le tengo que acostar, con qué no hablo, con qué no hablo. Con qué no hablo. Con qué hablo. ¿Cierto? Todavía nos sigue matando el amor. ¿Cierto? Pero también, eh... Quien no te nombra tanto, pero también nos matan por ser líderes, en las comunidades. ¿Cierto? por oponernos a unas estructuras de poder, por hablar, por alzarnos la voz, por eso también lo señalan, por eso también buscan las formas de que nos vuelvan a ver con ellos y a controvertir a esto del tiempo. Cuando una mujer alza su voz y pone sus discursos en otro lugar, pues entonces ya también la están señalando de feminazis, de que no quiere construir con el otro, sino solo con la otra, de que odiamos a los hombres, de un montón de cosas. Entonces todo el tiempo también está ahí la posición o la forma de mirar ahí como se quiere, ¿no es cierto? Como se vuelve también a esas formas de atallarnos, de silenciarnos, que el silencio es algo también que tenemos las mujeres. Eso es cierto, no sabemos cómo ponernos, no sabemos cómo nombrarnos, muchas veces no sabemos cómo negociar, ¿no es cierto? Entonces es un abrazo. Y entonces, como eso también ha sido, pues eso también ha sido un reto para nosotras como mujeres, nuestras transformaciones, así también es de lo personal, pues desde buscar las formas de nosotros, transformarnos para juntarnos con otras mujeres, y transformando, construyendo, preguntando, nos acompañando también para preguntar en esta reflexión. Yani. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yani, yo explico, y lo hago parte de la noche que les digo, y yo tengo una pregunta, y pues permítanme que sea una pregunta más para mi proceso personal, para ustedes como panelistas, pero también para los que nos estamos al caliente, yo creo que la marca es porque nos interesa la paz y hacer paz en lo cotidiano, o sea, qué implicaciones en la vida cotidiana, les ha traído a cada uno de ustedes, y a cada uno de ustedes, el hacer paz, ¿cierto? En la vida real, o sea, qué implicaciones, qué renuncias, qué dolores, no sé, ¿cierto? ¿Qué implica hacer paz en lo cotidiano? ¿Qué les implica a ustedes hacer paz? ¿Qué nos implica? Sí, me meifico desprecio. No, 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 porque André se presenta también. Este conversatorio trata de esto, que hoy vinimos a compartir entre todos los tres amigos. ¿Quieres continuar? ¿Ya? Gracias. Es muy jodido hacer paz. Voy a comenzar con lo personal Luego voy a pasar a lo institucional Y luego a lo político No partidista, político En el sentido filosófico del tema de la polis De que es común Yo no sé, como que vienen a mi mente varias imágenes Lo primero es que los seres humanos Comemos entero muy fácil Y los latinoamericanos por lo general Lo hacemos muy fácil Yo por las caras que veo Creo que la mayoría del auditorio Ha pasado por una universidad Eso se le nota en la cara Ha pasado por un colegio Ha pasado por una buena cena en un buen restaurante Y también ha pasado por estar en una comunidad Y ver cómo matan con genocidios a gente Eso se nota en la cara cuando Como lo mencionabas tú Los que llegamos acá Nos llamó la atención por algo O porque son parceros del mundo de nosotros O porque este tema le llamó la atención A ti también Maravilloso Es que el hijo me acentó Yo me he dado cuenta Que no hay un lugar más precioso Para comenzar a hacer paz Que cuando uno está en el silencio de su cuarto Cuando nadie me ve como dice Cuando nadie me dice Puedo ser o no ser Tú puedes ser O no ser Tú eres quien se te dé la gana Sin maquillaje Sin gafas Envergada O feliz Alegre Hay una cosa muy Poderosa que yo he descubierto En este proceso de no violencia Y es que La única manera En la que Colombia va a tener paz realmente Es cuando cada uno de nosotros Desde la física Usted como doctor Desde la veterinaria Desde la psicología Sonia Desde Cada uno de ustedes Desde los grandes estudios O los poquitos estudios que tenga O lo que sea Usted comience a auto observarse A usted No es auto usted Por un momento Usted se auto observe Que comience a hacer un ejercicio real En el silencio De conocerse a usted mismo ¿Estás bien? Sí Creo que De lo que habla Ahora he hecho Yo creo que Una de las partes De ser el gran De muy yo De gran problema De la educación Es él Yo decía preguntar Pero ahora respondiste Entonces tengo una respuesta Que me dijo Una vez Para la paz Uno de los grandes problemas O una de las grandes soluciones Es la de la presión Pero donde está falla Por ejemplo No de estas cosas Es que no va nadie A los otros Los otros Los otros Los otros Los otros Ya puede Hacer la gente Entonces No ver lo que tengo Y Estar Yo creo que hasta aquí Se han hecho un ejercicio Pero Me siento súper identificada Y es como parte De lo que hoy Es eso Y es como Esa reflexión De que Conocerse Es usted mismo Como el de este Lo sabe Lo sabe Lo sabe Está en París Yo creo Yo comencé a buscar Desde la filosofía Y la música En donde Hacer Como Antanasmo Lo he escuchado Varias veces Y he hablado Con el man Cuando hablé con el man Me hablaba mucho De la acupuntura social La conversación Que iba a hacer De media hora Y resultó Hablando Tres horas Por ejemplo Porque él habló milenio La verdad Y copié Como que Pensé en algún momento Que la política Efectivamente Es el punto Donde uno comienza A construir Un país diferente Y la verdad Me di cuenta Que no es por eso Así que mis queridos amigos Que están hablando de política Y que están tan metidos A ver si te dan el cuento Si La política es importante Yo no digo que no Pero lo que Colombia Necesita Para ser transformada Mucho más allá De Fajardo Y de Uribe Y de Santos Y de Beco Y de Eso no va a tener Se los juro Nada que ver Quien quede allá Con la paz real De este Pues te estoy Intimiendo Estoy moviendo Con la paz real De este país No tiene nada que ver Con que Colombia Se transforme realmente La única manera En la que nos vamos A cambiar Es cuando cada uno De nosotros Decida cambiar Punto Cuando estés ahí En frente de esa vía Con la que tuviste El hijo Y la voltees a mirar Y aunque tengas ganas De destrozarla La mires con perdón Con compasión Y seas capaz De decirle Una conversación Tranquila a esa persona Y eso no lo hace Otra vaina Que observase A uno mismo No lo hace Fajardo Ni el cura Que viene Es que es más Jesús Si se apareciera En este momento Estoy seguro Que tampoco Podría hacer nada De hecho No se metería De cura Tampoco Ni el cura Sería un budista Porque ellos No vinieron A hacer ninguna religión Ellos vinieron A hacer lo que Vino a hacer aquí En este momento Y es Conocernos Nomás La única manera En la que Colombia Va a tener Una transformación Interior Es cuando usted Que mira mal Y rayado a ese Y que le quiere Poner la pata En el trabajo Al otro Si señor O que quiere ser Más bonita Como decía Deisa Vitica O ser la más bonita O ser el más intelectual En la academia Usted destina Efectivamente Tener una transformación Interior Y perdónenme Que sea tan apasionado Pero es que esto Me apasiona demasiado Que usted decida Mirar al otro Con compasión Real Es la primera De las técnicas Que nos ha dado Resultado De los tips Aquí viene un cuento Que a mí me encanta Y desde que lo escuché Me transformó muchísimo Es el cuento De la paz perfecta Eso es la que un rey Tenía muchísimo dinero Y le dijo Le daba hasta la mitad De mi dinero A toda la comunidad De un pinto Que me dijo Que la paz perfecta Y todos los grandes pintores Fueron a esa ciudad Y comenzaron a pintar Las cosas más absurdamente bellas Dalí y Picasso No pueden hacer nada Al lado de ellos Y hubo uno El mejor de todos Los pintores Era tal cual loco Así como Dalí Cuando uno lo escucha Hablar De surrealismo Y comienza Y comienza a quitar Dos venos De dos cuadros De dos cuadros El primero El primero Es una cascada Que cae muy delicadamente Sobre un lago Súper tranquilo Delicioso Que refleja Toda la Bellicia Los árboles Están siendo ligeramente Acariciados Con el viento Súper delicioso Las aves están volando Todo es verde Es delicioso Y todos pensaron Que esa es Y el señor Quitó la otra pintura Y en ese momento La misma cascada Estaba bajando Con una fuerza Impresionante Durísimo Chocaba Con el lago Y el lago Estaba súper picado Y no reflejaba nada Era de noche Unas tormentas En el fondo No habían pájaros Las rocas Estaban así A flor de piel Pero si usted Se fijaba bien Detrás de la cascada Había una caverna Y en la caverna Estaban haciendo Un pequeño árbol Y encima del árbol Estaba un nido Y dentro del nido Había un pajarito Pequeñito Como este bebé Y además De las tormentas Estaba descansando Y un nido Un placer Y el rey dijo Esa es la paz Perfecto ¿Cómo se le ocurre El rey? Sí Mi reino Mitad del reino Será para este tipo ¿Pero por qué? Por una sencilla razón Porque a pesar de Todas las dificultades Que tenga En el extremo Si usted logra Conservar su paz Interior Usted ha logrado Lo grande Lo grande De la paz Así que no es No es en un político No es en un cura No es en una monja No es en un erudito Es en usted En quien está La paz En este país Cuando usted llegue hoy Y ahora Y está peleando Con ese mal Que hace tiempo Está peleando Porque no Perdónenme Que tenía un buen sexo Y que lo vio Poniendo de los cachos Y que ese papá Que es el súper rígido De toda esa vaina Y usted logra Mirar a esa persona Y logra Con compasión Decirle Con respeto Que pueden Hacer un mundo Juntos Es la segunda característica La no violencia Es para valientes No es para cobardes No es fácil Que un cobarde Haga no violencia Porque es que la gente Piensa que es que Hacer no violencia Es ser pendejo Perdónenme la expresión Y tonto Y eso no tiene Nada que ver Con la no violencia La no violencia Debe ser reaccionaria Y reaccionar Frente a cualquier político Frente a cualquier cura Frente a cualquier académico Frente a quien sea Y hacerse los amigos Y que la vergüenza Como decía Henry David Logra hacer Que él entienda Su error Y lograr Aún así mirarlo Con compasión Y decirle Podemos trabajar Con Dios Podemos estar Con Dios Levanten la mano De corazón Así me quedé Yo solamente Que la mano Le avance ¿Quién de ustedes Les ha ocurrido Que han visto Una persona Por primera vez En su vida Y solo con verlo Y mirar Como habla Como se viste Les cayó mal Les cayó Porque levanten La mano Y dicen La verdad A mí también Me ha pasado Y digo Ahora De los que acabamos De levantar La mano Levanten La mano Sinceramente También Tenga la honrada La verdad Que era De levantar Una mano Que han visto A esa persona Y les tocó Trabajar con esa persona En el grupo Y me pusieron En el trabajo De acá Jugando ese proyecto En el colegio Me pusieron Y resultaron Siendo menos De esas personas Nos dejamos Llevar De frejuicios De egos Interiores Y uno de los grandes Agravantes De nuestra sociedad Actual Son solamente Es uno Son dos Es el egocentrismo Del ser humano ¿Sí? Alco de la prisma Múltipla Estamos leyendo El libro Con el Lo recomiendo Mucho Es el libro ¿Dónde se encuentra La paz El prisma Múltipla? El egoísmo De la gente Y el egoísmo Lo hace No más Sino una cosa Y es entender Que solamente Yo Soy el teso Yo soy la bonita Mi ONG Es la tesa Mi político Es el duro Mi carrera Es la tesa Eso no es verdad Vivimos pendientes Del dinero Y de tener Las super chicas Acá los muchachos Y las super chicas Están en el shopping Comprando todo el tiempo Cauca ¿Cómo es? Dice usted que sabe Tanto esas cosas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde chica? ¿Sí? ¿Y cabo? Alco Yo creo que Vamos a poner Frunas Que a menos me gusta A los negros Y a los latinoamericanos Hacer el dinero Y nos damos cuenta Y lo que he visto Es en esa gente Que ya está Ambísimo dinero Y se esfuerzan Toda su vida Por ser el supertero O supercorporación Que le van a 50 millones De pesos mensuales Y ya tiene Tu super carro Estelando Le se va a la 10 A comerse todo Muy delicioso Super chico Y cuando están allá No son felices Si tienen Y no son felices Porque el egocentrismo No hace feliz a una persona Y el dinero No te va a hacer feliz Así No lo quieras creer Puedes tener Y estar cagado En la plata Pero no vas a ser feliz Porque solamente Hay cosas más profundas Que sí te dan felicidad Y es En un poema De Tagore Y con esto termino Esta parte Es la individual Después paso Y venía Perdón Dormía Y soñaba Que la vida Era alegría Desperté Y vi Que la vida Era servicio Serví Y vi que el servicio Era alegría ¿De acuerdo? Solamente en el servicio Cuando usted quiera salir De esa depresión Sirva a otra persona Ayúdenle a otra persona Y se va a dar cuenta Que eso Y hace usted observarse Y salir al encuentro Del otro Eso es lo único ¿Entiendes? Eso le quedamos Pues mucho a uno Pues a lo que vos mencionabas A la vista De la compasión Y al entender Como esa vida Del otro O sea Hay muchas cosas Que incluyendo También ha caído En donde se Ruta en la calle Y le da en la casa Pero que Y de aquí Como que Con tus personas cercanas Hay libros Como vos dos Y también Hay que salir Intolerante El impaciente El que fue así Dios Pero inclusive Hay muchas organizaciones Claro Estamos en barrios En municipios Hablando de la paz Y superamos El conflicto De los 50 años Pero En el encuentro cercano Pues sí Yo siento súper Súper Si uno quiere Para el otro Pero uno también Pues por qué no Se pueden apagar Venga Y cuál es Una de las expectativas Que el otro tiene Que es lo que al otro Le duele Que es lo que al otro Le hace falta Entonces yo tengo Como dos experiencias Muy personales Que yo luchaba Y tenía una relación Terrible Pero fue como a partir De él Como decirme Pues como que A todos los de calma Como que tengo un sol Que no se entiendan En el macho Y unos de calma Y los como Ey Pero qué cara O sea Y lo digo Desde la experiencia Y así O sea Es muy entender O con su cartera Y sin manera de cliché Y todos lo hemos habido Hasta desde el colegio Y con el de los zapatos Del otro Pero es sin serio O sea Eso tiene un trasfondo Muy importante Que es donde uno entiende Que las etapas Que el otro puede estar pasando Los sufrimientos personales Que el otro puede estar pasando Es que el otro De pronto no se conoce A tanto como nosotros Nos hemos llegado a conocer Y uno dice Pues En serio ¿Cuál es el punto De ser como tan arrogante Tan fastidioso? Pues Buscando en esas posibilidades De estar bien O sea Mínimamente bien De No amarrarle Al otro Al otro día Porque siempre Siempre me da un No, si también quiero El abogado No se le va a quedar No se le va a quedar Pero si también Está dañando el palo Que me lleve en un mes No puede ser Como Quieres hacer un pares Y decir Yo voy a Ser bien En esa situación Yo creo que De lo que ahorita Ha preguntado Yami Yo lo digo Desde los programas Mis ficas En esas teniendo Al reo Ser muy consciente De como el ego Que puede educar Uno de los mal apagados Como las sectarías Personales Pues como Implica mucho No ser muy consciente Y uno no todo El día va a ser muy consciente Porque De pronto Hay cosas que me dicen No, pues No puedo curar O tolerar Y esto Y esto Pero Así es Yo creo que Yo creo que Da la implicación Ya a mí Si yo soy Si yo soy Chava Pero No hay que No para Concentar A veces Es que Es que Es que Estaba Sentir Al momento Parece Entonces Ser consciente De como El ego Y como Mis Y como Mis Mis propias Molicias Nos pueden Juzgar Esa mala Pasada Y podemos Ser nosotros El agente Violento En la vida Del otro Y es Difícil Porque Uno Todo Que pasa Mientras Digo Pues quiero Hacer Esto Voy a Tomar La Decisión De no ser Una persona Tóxica O no ser Una persona Venenosa Es difícil Y para Dios Como Es la implicación Y a veces Como Ponerse A uno En un Segundo Lugar Y poner A otro En el Primer Lugar Porque Uno Toda la La vida Todo Se dice Primero Se Que Que No se Se Pero A veces Eso No es Tan positivo Como En el Un Dijo A propósito De lo que Plantea Indy Me estaba Diciendo Aquí De Diargo No se Si Quieras Terminar Un Poquito Ahí Porque Se Nos Va Acabando El Tiempo Pero Estabas En Super Conexión Con Lo que Había Estado Plante Sí Para Conectar Lo que Han Dicho Rodri Yami Indy Pues Aquí También Es De Entender Que No Nos Autopilamos En Soledad En Cuarto Suro Sino Que También Nos Automiramos En Relación Con El Otro O En La Otra ¿Cierto? Ahí Hacemos Como Click Y Nos Damos Cuenta Muchas Veces De Cuáles Son Nuestros Sentires Nuestros Pensamientos Y Ahí Para Cerrar Con Esta Tipe De Brujas Que Esto También Ha Sido Como Uno De De Asuntos Que Hemos Tendido En Lo Colectivo Y Es Pensarnos Si Si Eso De Mirarnos Hacia Adentro ¿Cierto? De De Conectarnos Con Lo Que Somos Está Desligado De Ese Otro Y De Otra O Si Primero Y Tengo Que Mirar Y Empiezo A Hacer O Si Es Un Juego Ahí De De Bueno Me Voy Evaluando ¿Cierto? Me Voy Mirando Hacia Adentro Pero También Voy Con Siguiendo Con El Otro Voy Haciendo Voy Sintiendo Que Es Lo Que También Voy Haciendo Y Sintiendo En Un Y Me Da Claves Y Vistas Para Para Del Clique En Varias Cosas Bueno Y Aquí Que También El Drama Es Muy Importante O sea Yo Todo Lo Tengo Que Para Cerrar Porque También Fue Como Una Discusión Que Tuvimos Hoy Y Es Que El Drama Nos Habita Pues Que El Drama También Nos Nos Conecta Con Lo Que Somos Nos Conecta Con Lo Que Que Cómo Manejamos Ese Drama Lo Sime Cierto Pues Eso También Te va A A Mí Cierto El Drama El Drama A mí Me Encanta Y Voy A Terminar Con Algo Me Toco Escribirlo De Nuevo Para No Firmen Mucho Desde La Resignificación Desde Las Artes Desde Lo Orgánico Desde Lo Artesanal Desde El Sentir Bonito Somos Seres Inacabados Cierto Y Entonces Podemos Hablar De Paz Interior Pero Creo Que Aquí Si hay Un Asunto Vital Y Lo Digo También Desde Lo Personal Esta Conversación En realidad Fue Muy Personal Y Nos Lo dijimos Desde El principio Como Aunque Vamos Vamos Hablar En Nombre De Otras Personas Con Las Que Compartimos También Habla Lilo Habla Rodrigo Habla De Is Cierto Y Es Que Desde Que No Pases Por Encima Del Otro Para Mí Es Válida Esa Paz Interior Porque A vos La Paz Interior Te La Puede Dar Dar Un Puño A Otra Persona Entonces En Este Asunto Del Reconocimiento Creo Que Si Nos Ponen Al Pilo Y Que Vos Puedes Terminar Haciendo Lo Que Durante 15 Años En Tu Organización Dijiste Que No Ibas A Hacer Entonces Es Una Cosa Tremenda